hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers fans hobby mb 19a double agent y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver el modo robot de este double agent precisamente y bueno bueno y acá podemos verlo en su modo alterno podemos ver que es un tanque lanza es un tanque con es un tanque con misil precisamente y está inspirado precisamente en el modo alterno de el cybertron defense red alert de transformer cybertron y bueno bueno y acá podemos ver su segundo modo alterno en esta ocasión un un águila robótica como usted puede apreciar también armada como usted puede apreciar y bueno y acá podemos verlo desde el modo robot desde su parte posterior su parte trasera bueno y acá podemos verlo en modo vehículo desde su parte trasera también bueno y acá podemos verlo en su modo águila precisamente bueno y acá podemos verlo transformado este es un segundo modo robot que tiene y podemos ver que tiene alas y lo que es la cabeza del águila está menos disimulada detrás de la cabeza y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao